Nos hemos querido fijar cómo están trabajando el personal sanitario que está acudiendo a las viviendas de aquellas personas que han dado positivo o que al menos están en aislamiento o en cuarentena. Hemos visto cómo trabajan desde la DIA. Es un equipamiento que trata lógicamente de someterse a las exigencias de una posible infección que se transmite por contacto o por gotas. Bueno, en primer lugar lo que va a hacer es ponerse la bata impermeable, desechable y larga. Cada uno tiene su propio equipo de protección individual dentro de cada ambulancia. Pues pasa a colocarse la mascarilla. Es una mascarilla para profesional sanitario. Lo que hace es colocarse las gafas y por último ya van a ser los guantes. Antes se cubre la cabeza con el buzo, el capuchón. Esos son los primeros, doble guante como medida de seguridad. Tan importante como vestirse es desvestirse. Efectivamente, porque con eso lo que se pretende es minimizar el riesgo de transmisión, el riesgo de contaminación. Entonces él va a empezar primero por lo esencial que son quitarse los guantes. Ahora viene un paso fundamental que es el disponer de gel alcohólico. Él se lava las manos con gel alcohólico, se quita el buzo. Fenomenal la bolsa. Ahora se quita las gafas y por último la mascarilla con una técnica que él conoce bien. Y es evitar precisamente por todos los medios no tocar la parte externa. Y ahora el paso fundamental, lavarse las manos con agua y jabón. Los protocolos están precisamente para minimizar los riesgos. Es decir, que contamos con una seguridad adicional a nivel del trabajador sanitario o del profesor sanitario. Una vez realizado el transporte sanitario a un centro sanitario útil, la ambulancia pasa a estar fuera de servicio. No se puede utilizar para cualquier otro caso. Y para volver a activar esa ambulancia hay que pasar una desinfección.